A partir de este momento, toma el control de los Tenon, el DJ que ha estado en los mejores espectáculos de la capital, imponiendo su estilo único y original, capaz de hacer que ustedes, gente number one, vivan la experiencia más espectacular del sonido mágico digital del tercer minero. Ey, ese es el vlog en la zona, pa' que te des cuenta que es lo que somos nosotros, jajaja. Estoy en lo que sientas cuando a ti te lo hacen, no la vayas a chingar when I'm going to take it, no te quiero aquí, no ves que a nadie lo que ves es veneno para matar la hada, de que creo que eres niña, por eso salte de aquí, con tu cuerpo de piña, vete de aquí, no quiero darte una fucking reflexión, no quieres que ellos sepan que eres devolución. Salte aquí, que no quiero darte reflexión, salte aquí, que no aguanta esta gran canción, salte aquí, con tu pinche acento de dragón, salte aquí, que no entiende esta situación, salte aquí, solo acepta esta gran unión, cuando en el piso ya no aguanta acción, en cuanto tú veas que te veo campeón, este club fue ser gran campeón. Salte aquí, en hoy en la casa mi barrio, creo que al margenero, la mesa es un botella de hierro, pero fútbol de pesada, corre, vete, la sangre corre por la calle igual que tú, 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 Luis Vete el bebé, Luis Vete el bebé, tu vas a ser lo que te quiero. Estás en el área de gracia, yo veo raza, yo veo problemas, no hay nada, niña de menina Fuera de casa, no vale nada, ya le sale quien ni quiere, ya pa' almarte Lúcete todo el fuego, sin verte, sácate solo un juego Pero sabe, aunque yo tenga arma, tú estás por mi espalda de calabre negro zanga No vale nada, no vales ni en la lanza, ni en la lanza No vales ni en la lanza, no vales ni en la lanza ¿Qué vamos a hacer con todo eso Pussy Man? ¿Qué vamos a hacer con todo eso Pussy Man? Cuadaba, 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 bro Cuadaba, cuero, cuero Tengo una bazuca Una batuja parallen en la nuca Tengo una corera, estoy sin lugar Keep working muy mal ¡VEDRILLO, VEDRILLO, VEDRILLO,ี, FR avec center Que los males ganan una disco Que tiene carita de muñeca Que cuando se toma una cerveza, se les golpea la cereza Tengo de tarjeto, y tengo un armamento completo Bájate de la tarjeta, de la tarjeta de la tarjeta Titico, envidioso, falta comentario Aquí llegó el loco, hay escenario Titico, envidioso, falta comentario Aquí llegó el sabio, abriendo esa boca, no te pones freno Y lo peor del caso, tu estilo es ajeno Y te veo en la calle, un gran artista Sacando las canciones que me causan risa ¿Cómo te explico? Yo te invito, que todo para mí Buena lo mismo, quizás es de nica O si es testigo, si todos quieren cantar Como de Puerto Rico, y lo hablo por hablar Lo veo todos los días, más rapero incrementando La vida de escuchando canciones que nadie se las sabe Y les pagan el acorde Yo no lo hago en revista, ni en prensa, ni en radio Soy el mismo que mira atrás Y está escuchando a mí Y aunque no me crea, ahí paso jodiendo por la creche y la brilla Humildemente, sencillamente De corazón, nicaragüense Así culado, que voy pa'l frente Sea como sea, con los signos ponentes Donde me encuentran, me encuentras en la calle Donde me escuchan, me escuchan en la calle Donde les canto, les canto en la calle Y a todos esos piratas, será mejor que ese calle Donde me encuentran, me encuentras en la calle Donde me escuchan, me escuchan en la calle Donde les canto, les canto en la calle Y a todos esos piratas, será mejor que ese calle Yo soy on the ground, on the ground Y si no, on the ground, on the ground On the ground, on the ground Esto más no me dura ni un round On the ground, on the ground On the ground, on the ground Esto más no me dura ni un round Yo, tres, ya llegué, ya llegué Haciendo maravillas Me faltan magazines pa' gastar todavía Yo sé que te molesta, yo sé que te escribía Sabes que esto es pura jenguetiería Donde me está escuchando, a DJ Donde me escuchan, me escuchan en la calle Donde les canto, les canto en la calle Y a todos esos piratas, será mejor que ese calle Y yo soy on the ground, on the ground On the ground, on the ground On the ground, on the ground Esto más no me dura ni un round Y yo soy on the ground, on the ground Donde me está escuchando, a DJ On the ground, on the ground, on the ground Ricky Productions Yeah, yeah, oh Y porichaba, sabe, ja Ricky Sanche, Embrío, no from Nicaragua Con los c-c-c-c-cinco maravillas Ricky Productions Ladis Mercy Y es aquí, ya, 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 ya Llega, llega, activa, huel la vía Llega, llegan los cinco maravillas Llega, llegan, activa, huel la vía Yeah, yeah Llega, llegan, activa, huel la vía Llega, llegan los cinco maravillas Llega, llegan, activa, huel la vía Yeah, yeah, yeah Acá está el chembri, mamá, pa' que mu me caa Pa' que mueva tu colita Yo soy el que te canta y el que te agita Que lo mueva más grande, también la chiquita Mamacita, llego en la original Pónteme a gozar Yo soy el que te canta, me te agita la natural Hoy día yo veo como Superman Su agilidad es la de Jackie Chan Rápido como Flash, como Spider-Man Y ahora yo elimino a todas esas man Oye, yo tengo un flow sobrenatural Llega, llegan, chavo, a fin Para ti, para las mujeres Con todas yo quiero bien bailar suave Que a todas yo les puedo dar Llega, llegan, activa, huel la vía Oye Llega, llegan, los cinco maravillas Llega, llegan, activa, huel la vía Yeah, yeah Llega, llegan, activa, huel la vía Llega, llegan, los cinco maravillas Llega, llegan, activa, huel la vía Llega, llegan, activa, huel la vía